Hola, bienvenidos al canal de YouTube del área de juventud del Ayuntamiento de Granada. Mi nombre es Rosa y vamos a hacer costelería sin alcohol. Hoy os invito a hacer michelada sin alcohol. La michelada es de origen mexicano y tiene distintas versiones. Una dice que viene de michela helada, que era como se pedía una cerveza fría. Y otra versión es que un hombre llamado Michel la pidió en un club deportivo y la pidió en un vaso que se llamaba Chabela. Entonces de ahí Michel y Chabela salió el nombre de michelada. A partir de ahí vamos a proceder a hacer el corte. Necesitamos un vaso coli, un vaso largo y hielo. Podemos echar tres cubitos de hielo si son de lo grande o hielo picado. Y ahora vamos con la medida. Tenemos la salsa perry, la salsa inglesa. Dos cucharadas. Este costel es amargo. El costel original, la leche helada, es a base de cerveza. Pero como nosotros estamos haciendo sustitución al alcohol, pues vamos a tener un coste a mano. Dos cucharadas de zumo de naranjo. Otras dos de zumo de tomate. Cuatro de zumo de limón. Empezamos a agitarlo. Y le añadimos el agua con gas. Y para terminar, si os gusta el picante, le podemos añadir un par de golpes de tabasco. y para decorar, una rodaja de limón. Y ya tendríamos nuestra michelada. ¡Gracias! ¡Gracias!